¿Te subes al bus o no, Paquito? Bueno, tendrías que preguntar a los caballeros, ¿eh, caballeros? ¿Se suben al bus o no? ¿Qué dicen los caballeros? ¿Se suben al bus o no? Pero tienen que cantar la canción. ¿Cómo es? Subo al bus, subo al bus, pero esperate más conmigo. Paquito, ¿crees que nos pasamos para qué quedamos o no? No, ahí está mi amigo Adolfo Aguilaro.